Un grande nubarrón se alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Así como en invierno un aguacero Lloran mis ojos como la tiniebla Así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis venas El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Y hacia el poro de mi pecho latiendo Como el repiquetear de una campana Y se hizo la luz en mi pensamiento Como sombra de luz se desgrinaba ¡Uma! 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 Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desemfrenadas Y al ver que ya no puedo detenerme Soy como un loco que duerme y al momento despertara Al ver que ya no puedo detenerme Soy como un loco que duerme y al momento despertara Así como las nubes se detienen Después de un vendaval vuelve a la cama A todo río le pasa la creciente Menos el amor que llevo en mi alma A todo río le pasa la creciente